Bueno, pues seguimos. Tengo que ir a un canal de gente que se convirtió a decir que Antonio de Antoña no podrá esta noche tratar de hablar en el programa, para decirlo con un sabiduría muy cercano. Así que seguimos. Y gracias, paso a este cantador también de la línea del canal y de la doctora, Alfonso Donner. Gracias. 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 Gracias.